Más todo esto con una parte internacional, que es lo que ubica y posiciona también entonces el escenario por otros esquemas. Pues esto es la complejidad que se tiene aquí en el país. Y a partir de esa gran complejidad, damos entonces, da por resultado cuál es el papel que juega la justicia local aquí en México. Y vamos a ver un breve repaso histórico de algunos elementos. Cuando surge la primera normativa constitucional, éramos 19 estados y 3 territorios. Actualmente somos 32. Quiere decir que ha habido un incremento muy considerable de nuevos estados. En esos momentos, la parte de la justicia se encargaba las audiencias. Actualmente ya en todo el país, hace algunos años, son los tribunales superiores de justicia. ¿Quiénes se les encomienda esta difícil tarea? Los alcaldes hacían las funciones de jueces de primera instancia cuando surgió en los inicios. Era la autoridad y por lo mismo era la autoridad ejecutora, autoridad judicial también. ¿Quién? Actualmente no. Actualmente ya son jueces profesionales en todo el país. Un juez de carrera, un juez que se prepara para ser tal y que en esa medida desempeña el cargo. La audiencia conocía también los asuntos civiles y criminales de segunda y de tercera instancia. Actualmente ya hay división también en las funciones y aún cuando somos jueces de primera instancia, jueces de segunda instancia, llamados magistrados, seguimos siendo jueces. Jueces federales, seguimos siendo jueces. Y magistrados federales, seguimos siendo jueces. Pero eso da más o menos cómo va la división de estos esquemas en el tiempo. La audiencia estaba integrada por un mínimo de magistrados, solo decía un mínimo de magistrados. Actualmente ya tenemos integraciones cada vez más robustas de los tribunales. Y son también instituciones cada día más sólidas y además mejor integradas. Y también la audiencia tenía integrada la fiscalía. Era exactamente lo mismo. El que acusa y el que juzga estaban concentrados en una sola persona. Actualmente hay una división entre lo que buscamos, tribunales independientes y además fiscalías autónomas. Que sería más o menos la ruta por la cual va avanzando ideológicamente el país. Bien, pues por eso para los jueces. ¿Qué tenemos para los jueces? Que anteriormente calificábamos el juicio a través del seguimiento de un proceso y estableciendo sanciones. Esa era la actividad. Y si le preguntamos a un juez a qué se dedicaba, decía yo, sigo procesos, por lo tanto emito juicios y al final emito resoluciones. Esa era la actividad del juez. Pregunto, ¿seguirá siendo la actividad del juez esta? Ha cambiado mucho. Ha evolucionado mucho. Y actualmente el juez, si bien se encarga de lo mismo, es decir, dictar la resolución, seguir el proceso y tomar la decisión final. Pues actualmente hay otras materias que se van adicionando. Uno de ellos, por ejemplo, justicia internacional. Y esto habla que los jueces ahora, de acuerdo a las reformas legales, no solo somos jueces locales, sino también conocemos de tratados internacionales y de convencionalidad y de control difuso. Un tema muy complejo. La arquitectura judicial es distinta. Los juzgados son completamente distintos de lo que eran hace una década. Que eran juzgados todavía de papel, con rejas de práctica. Y actualmente son salas de oralidad. Y vamos para allá, para las salas de oralidad. Entonces estamos migrando de esa arquitectura tradicional de los juzgados para otro esquema completamente distinto. La justicia y los derechos humanos son el eje ahora principal. Quiere decir que el eje principal de las resoluciones es la dignidad humana. Tú debes observar siempre dignidad humana y a partir de ahí el resto de derechos adicionales. Y esto me cambia también el concepto y la visión de cómo debo juzgar los asuntos. El fomento de la cultura de legalidad es importante. Si no lo fomentamos los jueces, ¿quién fomentará la legalidad en los países? Tenemos que ser nosotros los primeros observadores de esta legalidad para poderlo minar y transmitir después a otros esquemas. Pero además, los poderes empezamos a funcionar con planeación estratégica. Que es todo un tema de corte administrativo y nos lleva a un esquema distinto de ver la justicia. Y esta planeación estratégica habla de los modelos de gestión que se están incorporando en todos los esquemas. Los administradores, las centrales de notificadores, entre otras, etc. Y esto se va haciendo cada día más complejo. Pero además, seguimos enfocados en dar una atención de calidad. Que es lo que buscamos todos. Y en este enfoque de atención de calidad, atendemos también esquemas como la independencia judicial, la educación judicial, aplicando tecnologías de la información, la mediación, que es otro de los temas. Además, funcionamos a través de indicadores de innovación, que implica que tu trabajo cuenta como un indicador. Cuánto resuelves, de qué tipo de asuntos resuelves, qué resultado obtienes, cómo te va en los procesos posteriores de revisión de tu fallo, etc. Además, la justicia terapéutica es otro de los grandes esquemas que hay. Y junto con esto, lo que yo llamo juzgados corporativos, que es el que aplica todo esto. Hablar de un juzgado corporativo es, desaparece el concepto tradicional de un juzgado, y ahora involúcrate con administración, con modelos de gestión, con planeación, con indicadores, con tecnologías de la información, y se dan cuenta que es sumamente complejo ya el trabajo judicial. Ya hay que echar mano de muchos esquemas y hay que tener muchos conocimientos. Pues este es más o menos el panorama. Y quiero dar algunos datos para reflexionar. Dato número uno, el total de causas atendidas. Los tribunales locales atienden el 69% contra la federación, que atiende un 31%. Pregunto, ¿cuál es entonces la verdadera justicia nacional? ¿Cuál? ¿Qué no suena? La justicia local, por supuesto. Si sobre sus hombros recae el 70% de los asuntos nacionales del país, la verdadera justicia nacional es la de los poderes judiciales locales. Otro, otra gráfica más. La participación del presupuesto de los poderes judiciales estatales. Diría, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación tiene un presupuesto del total de la Federación del 13%, 13.9%, casi el 14% del presupuesto nacional. Ahora, ubiquemos, ubiquemos cada quien, por dónde queda el Estado, ¿no? Si la media nacional es el presupuesto de 1.64, Chihuahua, por ejemplo, es un Estado que participa con el 3% del presupuesto estatal, pero hay otros que no somos tan afortunados, incluyendo el Estado de México, que está por debajo incluso de ustedes, aquí en este Estado, dado que ustedes están por ahí del 1.34, 1.33. Pero en el Estado de México estamos todavía por debajo. Bueno, pues este es el panorama del presupuesto. Y esto lo comento para ver cómo estamos funcionando y qué hacemos con poco presupuesto. Hacemos mucho, mucho trabajo. Relación de jueces por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál será el porcentaje que tenemos de jueces por cada 100.000 habitantes? El ámbito local mexicano, hay un promedio de 3.5 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que el espacio de América Latina tiene un promedio de 8 jueces por cada 100.000 habitantes. Quiere decir que si es así, estaríamos en un déficit, pues casi, casi del doble. Nos faltaría un 50% de jueces para medio, medio estar más o menos conforme al promedio de América Latina. ¿Y los asuntos que conocemos por materia? De acuerdo a las estadísticas, lo que ocupa el mayor porcentaje es la materia familiar, con un 35%, el civil con un 30%, el mercatil con un 20%, y la penal, que a veces tanto daño a los esquemas, ocupa solo un 12, un 13%, dependerá del Estado. En términos más o menos así, generales, abarca un 13%, un 13% de los asuntos. Pues bien, estas son algunas cifras, y quiero comentar los retos internacionales que tenemos los poderes judiciales. Aquí son varios, pero ¿cómo percibe en el ámbito internacional qué piensan de los poderes judiciales? No de México, en general. ¿Qué se piensa de los poderes judiciales? Para reflexionar comentaremos que se dice que el sistema de justicia es ineficaz, algo que de entrada ya duele, pero en el mundo, el sistema de justicia está calificado como ineficaz. Otra afirmación, que hay un acceso muy limitado para la justicia. Otro de los grandes temas que hay que trabajar en México y en el mundo. Estamos aún en esa búsqueda para abrir los espacios en el tema de la justicia. Otro más. Hay una percepción negativa de la ciudadanía. En muchas ocasiones, justificada. En otras, no. En otras, pasamos por el mismo rasero de otras instituciones. Me refiero a las fiscalías. Y para el ciudadano, todo es justicia. Entonces, al final, tenemos o partimos nosotros de una negativa percepción de la justicia. Y falta la incorporación de las tecnologías de la información. Pocas veces se integran en este esquema de dinámica de los poderes judiciales. Pocas veces integramos las tecnologías de la información. O de manera muy, pero muy superficial. Yo recuerdo, de hecho, cuando empezábamos, teníamos computadoras computadoras que eran, pues, de última generación y solo se usaban como procesadores de textos. Usábamos el Word, nada más. No había tecnologías que fueran más allá de sustituir las máquinas de escribir por un ordenador. Y hay vulnerabilidad de la independencia judicial de acuerdo a la percepción internacional de la justicia. Por todo esto, entonces, por los poderes judiciales en el mundo, estamos reprobados. ¡Gracias! ¡Gracias!